¿Qué tal? Vienes de Canarias, ¿no? Súper, o sea, ¿no me ves el color? Ahora me voy yo, ¿eh? A Canarias. Guau, ¿a dónde? Bueno, con una cosa de una película. Guau, súper, me tienes que contar. Y a qué se debe todo este súper misterio. Pues a que te tengo que proponer una cosa, a ver qué te parece. Mira, no sé si sabes que yo estaba aquí de mayordomo ahora en esta casa, que es la casa de las que hay Mario. Sí. Y pues entonces, como me voy, he pensado que a lo mejor tú podías quedarte como el nuevo mayordomo. Guau, sería lo máximo. ¿Te apetece? Sí, pero ¿por qué te vas? Pues esa cosita de la película y entonces he pensado en ti. Yo ya les he dicho un poquito. Súper, me encantaría que han dicho. Han dicho que bien, que ellos confían en quien yo haya elegido, que bien. Súper. Mira, te voy a decir unos cuantos consejitos, ¿vale? Súper, ok. Mira, lo tienes que tener todo. No me asustes, ¿eh? No, no, no te preocupes. O sea, ¿son súper duros? No, son cosas sencillas, son cosas sencillas. Primero que lo tienes que tener todo limpio, como la patena, o sea, la moqueta. Comer en la moqueta se tiene que poder. Vi, pero la decoración es un poco, o sea, hay que hacer un poco de change, yo creo, ¿eh? No, pero yo creo que eso a ellos no les va a gustar nada que tú te pongas en ese plan, ¿eh? Mira, tienes que estar un poco calladito, porque no le gusta mucho que le demos al pico, ¿eh? Sí, o sea, van de que sí, pero un poquito no. Luego de... Por detrás, ¿no? Sí. No, no, no por detrás no tampoco, pero que no les gusta tanto. Hay que ser un poquito discretos. Y luego, lo más importante que he aprendido es que las cervecitas tienen que estar siempre frías. Súper, o sea, súper congeladas. Súper cool. Y muchas. Siempre frías. Pero ahí la decoración no me gusta nada, o sea, lo veo como súper... Hombre, no sé, tú puedes intentar, pues... Claro, sí, le pondré aquí mi pony, mis shows, mi Barbie, todo pink. O sea, hay cosas que están cool, pero otras, o sea... Bueno, todo pink, puede ser. Súper, ¿no? Igual sí. Y con la cosita, si la foto... Hombre, alguna cosa pink, hay alguna cosita pink. Sí, o sea, los planquitos, lo creo, y esto, pero... Bueno, lo puedes intentar. La tele es lo máximo, o sea, súper, ¿eh? Bueno, el caso es que a ti te parece, ¿no? Súper, me quedo. O sea, súper acepto. Pues, oye, mira, vamos a probarte como el mandil un poco, porque a lo mejor... Igual deberías como... A ver, porque vas un... Igual, no sé. Oye, pero es que no es nada sexy esto, o sea, voy a hacer como... Ya, bueno, la verdad que tampoco... Me queda súper gigante. No, no es tu talla, no es tu talla. O sea, tenemos que comprar otro. Bueno, te hacen uno, ¿eh? O sea, súper. No, para eso, todo genial. Súper, o sea, yo quiero uno que sea lo máximo de mi style total. No, eso sí te lo hacen, ¿eh? Bueno, pues nada, yo me voy a ir yendo entonces, ¿eh, Alex? O sea, ya empiezo a preparar todo. Sí, ellos ya te explican. Sí, súper limpito. Por eso no vas a tener problema, ¿eh? Voy a empezar a decorar todas mis cositas aquí, porque está esto tan out. Bueno, pues, oye, mucha suerte, ¿eh? Pásatelo supe en Cunny Island. Allí nos vemos. Hasta luego. Bye, baby.